Muy buenas mis queridos amigos escoceses, ¿cómo estáis? Recordáis que estamos aquí en Escocia Escocia la brava Con nuestro hermano Sam Que nos había dejado Sully en aquel avión de allí Y... bueno, les ha quedado en el avión Si no recuerdo mal Y aquí había visto yo Una cuevita que tiene pinta de tesoro Hey, mirad Un jabalí Muy bien Perdón si escucháis de fondo un ruido Pero están aquí al lado Arreglando unas cosillas Guay ¿Los terrenos de la catedral? Sí Están igual Aunque ha pasado mucho tiempo Está un poco borroso Y ahora mismo no sé dónde ir En serio Porque esto es un poquito grande Vale En la catedral aquella Está la peña chunga Y nosotros teníamos que ir a un cementerio Que estaba Al lado de la catedral No sé, supongo que será por aquí Yo estoy tirando por aquí No tengo ni idea Vale Aquí hay un... Una pendiente de esta No sé si tira para la izquierda o para la derecha Va a tirar... Por allí No, no creo que lleguemos Salta, salta Vale, bien Sí llegamos Vale Aquí hay... Hay restos de... De esta gente Sí, esto aguantará Muy buena Perfecto Perfecto ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación ¿Shortline? ¿Qué? Mira Creí que estaban junto a la catedral Vale Trampa, señores Trampa, titoteo Quiero hacerle ya un headshot Vale, bien conseguido Vale Sigamos Vaya Volvemos a vernos Shortline Parece que nos estaban esperando El ciervo Y que están buscando lejos de la catedral Así que tenemos que darnos prisa Y llegar Podré darle al ciervo Exacto Seguro Pero no quiero matarlo Más allá de la catedral Me da penita Pobre ciervo No tiene culpa De lo que hacemos O cómo poner una bomba En un pájaro Estoy medio dormido Mientras grabo esto Por eso no estoy inmueblado Tengo sueño Los monjes tenían diversas viviendas La principal estaba junto al cementerio Claro Es importante elegir un buen barrio Esta noche no dormí bien Y hoy me levanto temprano Así que Esto tiene pinta de escena de tiroteo Porque hay mucha caja y mucho sitio donde cubrirse Y por aquí No podemos continuar Evidentemente Eso suena a dinamita Vaya Que te apuestas Sí señor Sí señor Vale Y me pega que vamos a Tener que volar La puerta esa Para pasar Muy muy bueno Y útil A ver Señora puerta Perfecto Bueno nos ha abierto la puerta Ha volado la puerta Bueno con suerte pensarán Que es una de sus explosiones Vale no Pensé que Que detrás de los palestros Si los reventaba Había alguna Comacha o algo Podemos Llegar por el techo ¿Ves? Está demasiado alto Para un parte Y atrás de la cual Había un tresorillo Eso es que me gustan tanto Vale Hay que ir por ahí arriba Esperante Vamos a explorar la zona Señores Que esta parte No la habíamos visto Eh Mira Mira Vale Ya sé lo que Tenemos que hacer Señores Estoy dormido Pero no tanto Oye Podemos usar esto Para trepar por el edificio Bro Ayúdame Que no ayudan na Juega Y esto tiene pinta De pesar Aunque tenga patas Digo patas En ruedas Coño Lo que tiene que costar esto Llevarlo Siendo tan pesado Por la nieve Escóndete Uff No nos ven ¿Y nuestra gente? Quitad los seguros ¿Creéis que son los tíos De los que nos habló Nadine? Las órdenes son las mismas Disparad A matar Por aquí Alguien 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 Vale, ese salió por allí. Pero aquí viene otro. ¡Epa, acá! Genial. Mierda, mierda. Joder, joder. Ahí, ahí. En serio, ¿quién me está disparando tú, feo? ¿Y tú? ¿Y yo no? Joder. Vale, cargamos desde aquí. Bien, bien. Eso está bien porque no tenía ganas de mover otra vez el bloque este. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora, creo que nadie me ha venido por aquí, así que a ese quizá lo podamos pillar por la hierba. Aquí solo hay dos, creí que había más, creí que había tres. No lo fío yo... Había otro, creo. Oh, bien hermano, por lo menos haces algo útil. Amigo, ahí está el tercero. Ya sabía yo que algo había... Vale, ven, ven, ven. Y el otro... Tío, en serio? Este es un trolaco, eh? Vale, sí. Lo que hará será dar vueltas por aquí en medio. Digo yo. Avento. No, 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 no. Ay, móvil, móvil. Sonando otra vez. Ahí va, bien hecho. Bien, bien. Vale, pues creo que ya no hay nadie más. Vamos a coger otra vez el carricoche este. Vamos a coger otra vez el carricoche este. Vale, es el guardadito por si viene mal. Vamos a tener que descacharlos otra vez. No, 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 no. Ya está. Venga, vamos. Ya está. Venga, vamos. Vale, antes de ver 28 años. Vale y a dónde salto… ahí. Ahí hay una ranura. Y que no llego tío, me da la sensación de que no llego. Vale, 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 ufff. Vale, creo que por ahí, pero... Aquí, esto... Y ahora? Amigo, vale, vale, vale. Perfetto. Muy bien, crees que puedes hacerlo? Pero qué dices, si fui yo el que te lo enseñó. Muy bien, vamos a verlo. Ya está. Satisfecho? Un poco torpe. No sé si voy a llegar. Vale, sí, sí. Sí que llego. Es que en los momentos, esto de usar el... El cacharro este, el... El Garfio. Vale, la cuerda. Hay veces que me da la sensación de que no llego. Y tengo duda. Súbame. Vale, vale. Vale, vale. Vale, pásate al lado. Al lado, a la izquierda. Yo, no me deja. A ver si... Vale. Vale. Bien, perfecto. Eso es. Gracias. Muy bien, ahí está. El dormitorio de los monjes. Lo tenemos a un par de saltitos. No los cafés. Vale. Me da que vamos a tener que deslizarnos por aquí. Sí, porque por aquí no la pegamos claramente. Vale, este es el salto al final. Bien, bien, tío. Bien. A ver que ahí viene peña. Me da que en este capítulo vamos a tener tiroteo. En abundancia. Vale, este... Lo siento, tío. Se te acabó el mear. Solo espero no haber caído de caras ensuñado. ¿En serio, tío? Estás hablando ahí con tu colega y no te das cuenta que lo estoy ahorcando? Vale. Vale, allí hay otra nota, creo. Pero espera, antes... Vamos a ver por aquí de dónde venían. Dinamita. Bien. Escopeta que de momento no me hace falta. Prefiero mi metralleta. Vale. Aquí hay más peña. Vamos a guardar. ¿Qué pasa? Vale. No, no. ¿Hola? Vale, 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 perfecto Otro Y otro Y de momento no veo más Porque aquel es el de antes Sí, aquel está marcado ya Vale, entonces tenemos cuatro Margarita tiene un gato que le limpia los zapatos Y le da la merienda, pan, chichi, pan Vale, vale, y hay otro, allí hay otro Cuanto este dejé de mirar Paso de marcarlo porque nos lo vamos a cargar Ya, ya Ahí hay otro más, hay otro más Uff, entonces son seis Lo que no es sitio de engancharse para subir ahí arriba Vamos a tener que ir cargándolo uno por uno En serio, no te coge Uff, vale Y aquí otro más Vale, ya no se asoma No lo pilla, tío, hay veces que no los pilla Me da miedo que esté mirando uno, tío Vámonos para bajo el puente Creo que no hay nada Ya se nos vean aquí encima Ya se va a venir conmigo Vale, vale, bien, bien, bien Hay otro, tío, pero está lleno esto No me mira si... Este que no estaba marcado Uy, hay otro, chaval Joder, estos van en aumento Te cargas a uno y aparecen dos más, ¿o qué? Son una hidra A ver si se asoma el de allí Lo marco también para tenerlo controlado Espera, vamos a intentar Olvídanos de aquí Y vamos a intentar coger a este Como hemos hecho con el otro Y una vez cogido ya pensamos un plan Porque me da que solamente A través de este puentecito Es por donde podemos pasar Al otro lado Que creo que es donde tenemos que ir Seguiremos, vamos a intentar Gracias. Lo malo es que se acercan los dos a la vez y uno vigila al otro. Vamos a intentar coger a este. ¡No, tío! ¡Nos han pillado, tío! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No, mierda, tío! Vale, por lo menos empezamos desde aquí. Vale, y los tenemos marcados además. A ver, este yo creo que ahora sí se puede pillar. Sí, bien, 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 bien. Y al otro, pues quizás podamos hacer la jugarreta y ponernos allí donde la hierba. O no, ponernos en el murete ese. No estoy seguro. Aunque parece que ahora no se quiere mover, pero bueno. No, no está por la labor de moverse. No, no está por la labor de moverse. Y nos vea. AK-47. Kalashnikov. O cuerno de chivo, como le dicen los americanos. Espera. Mierda. Acabo de ver algo. Yo te cubro. En serio, tío. No, no lo cubras, por favor. ¿Algo interesante? No sea así. Nada. Estamos bien. Es que lo quería coger. El de abajo, pero me va a ver el otro. Que ahora se ha quedado ahí con la copla. Vale, vale. Vale, vale. Esta es la mía, esta es la mía. Bien, bien, bien. Vamos. Vale, y ahora este señor de aquí, cuando se acerque. Venga ya, tío. ¿En serio? Vale. Bien, bien, bien. Estoy impresionado, hermanito. Ese es mi hermano. Vale, vamos a trincherarnos aquí. Y vamos a matarlo uno a uno cuando baje. Hombre, la verdad es que no queda mucho. Así que podemos subir. Uh, este me lo pone bien aquí. Vente, 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 amigo. ¡No, no! ¡Ay! Eso. Eso. Muy bien. Primero que no nos vea que el de allí. Y los matamos poquito a poco, como en las películas de terror. Se ha bajado allí aquel mierdufla. Venga, que esta zona no la conocen. Tío, se acaba de bajar justo cuando nosotros hemos entrado, eh. Vale, a ti te voy a fichar. Espérate. Joder, que mierda cosa que este me vea. Están aquí los notas. El tío... Ahora, ahora. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Venga. Venga ya, tío. ¿En serio? Bien, bien. Corre. A ti. Ahí. Han abatido a alguien aquí. Tenemos compañía. Ya te das cuenta, cabrito. Un momento. Un momento. Más mía. Ponga. Zaz en toda la boca. Vale, a ver qué hacemos con aquel, vale, ese se va para allá, con aquello 2, presionemos para que salga, golferas. Pues si seguimos así viniendo cada 2 por 3 cada vez que nos liquidamos a alguien, creo que lo vamos a dejar aquí. Así que eso gente, lo dejamos aquí. Like si os ha gustado el episodio de hoy, like si no, dejen comentarios, suscribiros y nos vemos con más acción en el próximo episodio. Así que nada chicos, un saludo, chao. Sí, ¿y tú? Lo mismo, nada.